A veces me pregunto si ¿Dónde viviría igual sin ti? No sé si yo no sabría olvidarte No sé si yo en un instante puedo ver Un cuento cuando yo lo soñé Inolvidable para mí A veces sabía que el tiempo se me va a poner Tú me debes saber No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner No sé si yo no sabía que el tiempo se me va a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!